Buenos días, estimados ciudadanos, hoy 20 de diciembre presentamos las acciones que desarrolla el Estado para brindar una alimentación saludable y de calidad a más de 4 millones de niñas y niños escolares. Transparencia y modernidad El proceso de compras electrónico 2021 se desarrolló de manera descentralizada en todas las regiones del territorio nacional, con la agilidad y transparencia que permite la tecnología, 116 comités de compra llevaron adelante la primera convocatoria con el objetivo de garantizar la prestación del Servicio Alimentario Escolar de Jaliwarma. Calidad e inocuidad En ICA, el Comité de Compras logró adjudicar el total de 23 ítem que aseguran la atención alimentaria para más de 123.000 escolares de 890 colegios públicos ubicados en los 43 distritos de la provincia de Ica, Chincha, Pisco, Nazca y Palpa. Los ítem son las agrupaciones de instituciones educativas públicas a ser atendidas con el servicio alimentario escolar. Alimentos saludables Más de 85.000 estudiantes de Apurímac contarán con alimentos inocuos y de calidad, gracias a la adjudicación del 100% de ítems del proceso de compra de Jaliwarma. El servicio alimentario está garantizado. Compromiso y desarrollo Más de 23.000 escolares de Moquegua tienen garantizado desde el primer día de clases del 2021 el servicio alimentario que brinda Jaliwarma. Este fin de semana se adjudicó el 100% de ofertas bajo la modalidad de productos. Productos garantizados Jaliwarma adjudicó en Amazonas el 100% de los 19 ítems de las provincias de Luya, Chachapoyas, Bongará, Condorcanqui, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza. Exitosa gestión garantiza el servicio alimentario en las escuelas durante el año 2021. Alimentación escolar Tumbes adjudicó el 100% de ítems del servicio alimentario. Los 7 ítems de la región fueron adjudicados para garantizar la adecuada y oportuna alimentación de 42.837 escolares de 364 instituciones educativas públicas. Aseguran servicio alimentario en Lambayeque Los comités de compras, bajo el modelo de cogestión de Jaliwarma, adjudicaron el 100% de ítems para la prestación del servicio alimentario en 1.632 instituciones educativas públicas. Urna de cristal En Madre de Dios, el comité de compras adjudicó al 100% los 5 ítems ofertados durante el proceso de compras 2021. Este se desarrolló con la estrategia Urna de Cristal que garantiza su transparencia. Accede a más noticias y recomendaciones en nuestra página web. Recuerda, Jaliwarma te acompaña. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú El Perú primero 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 El Perú primero